Grupo Inpecado Recién llegados de su gira por Estados Unidos presentan su nuevo sencillo Creíste Que se desprende de su más reciente producción discográfica titulada Rompiendo Barreras Que saldrá a la venta en este 2013 Con dos años en el mundo de la música y bajo la dirección del señor Toño Castro Impecable ha tenido la oportunidad de grabar varios discos